ay perdón me estaba durmiendo qué va chiquilín va a creer que un pedacito cama hemos venido y ya venía durmiendo el diablo el diablo hasta le di un beso y ni despertó así y venía durmiendo y la Nayeli cama a la Nayeli no sabemos pobrecita yo venía viendo en el mapa todo para ver dónde vamos y la Nayeli no sabe venía dormido aquí porque solo venía con los ojos abiertos de la Nayeli nunca sabe cómo está dormiendo esperate, esperate con esa loja que tiene ahorita como que estoy descubriendo ropa esta dicha creo que todavía te quieren no, es que este no es que ver ese te esquiste porque ayer los demás le duelen te esquiste porque nunca te hizo caso o no lleno todavía está en pie el sueño los cuatro hijos que la lleno el mar estamos aquí vamos a hallar vamos a hallar la vida con el solazo vaya vaya mire ya la vamos a ver aquí ya es Tom Pé si aquí es Tom Pé aquí ya pues Pé o sea, el coco aquí es la mura todo lo que me lleno mire las casas son de palma de coco pero no todas las papas pero se siente bastante va por aquí si y en la zona ya es plana ya están acostidos yo así ya me siento salada ya solo conmigo ¿será? ¿será que ya está salada? no, si yo solo conmigo salada no solo salada o nada o nada salado mire, acabamos de estar ya en las montañas ahora mire el mar ¿no te gusta? el mar de salvador o sea, yo soy salvadores de ahí y todo pero no me gusta el mar de salvador ¿y la barra? es que no la barra sino que literal así el mar pues diga si es que imagínese por ejemplo otro país hasta en la agua el color va bien bonita mire esa no estamos hablando el mar de salvador pero no me gusta porque si no estamos polémica ni siquiera ni siquiera las playas de otros países me gustan porque ni siquiera me gusta bañarme en las playas ni piscinas ni nada la última vez fue más conmigo yo no me puedo bañar ni una vez a la playa yo iba a bañarme con diferentes ¿a dónde? no sé a la playa a la playa es que hay gente que le gusta la playa yo a mí tampoco un poco a la playa vamos a morir a la playa y el día arriba que muera y creo que todas mis seguidores se la pueden dejar de armar hey mire qué bonito aquí nunca hemos venido chiqui sabes que si me gusta a mí es ir a la playa de las 5 en adelante es que le voy a ir a la playa solo a la tarde a mí me gusta la playa pero no me gusta aquí porque las oolas son muy enlojadas y en cambio allá cuando voy allá a Vallarta no me dijo todos los días que voy a bañarme porque la agua es así calmada bien tranquila y también porque hay buena vista donde yo puedo ver ah bueno puro gay allá para que vayas porque va a Cancún para que vayas para que vayas él solito no dijo es que puro gay ahí ahí no hay mujeres puro gay ahí es puro gay ah bueno vamos por eso le gusta se va a desatar allá se va a desatar allá se va a desatar de la calle se va a desatar porque como allá es libre nadie le dice nada se va a desatar que es libre todos los hombres casados ya no los volvemos a pipianes ya ah es más temor apoya mano ah rápido la risa apoya mano apoya mano cuando van de casa porque ya está seguro que es 100% macho es que no sé por qué cuando se habla de ese tema me alegro me alegro me alegro la negra se motiva es que hay dos leyes para el hombre casado ahí hay casa 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 miren el cementerio de aquí estamos haciendo de ahí al lado en un tsunami va a perder todo el cementerio vamos a ver vamos a ver entre agua fría y los palmos ajá y los demás se vio cual palma allá abajo por detrás acá sabe yo le dije a usted toma yo pensé que iba a usted decía nada porque aquí venimos vine una vez yo aquí y solo como 6 o 7 casas me acuerdo que son muy regadas estamos viendo porque vaya a poner gruesas pero es que son no sé son entre ranchos y ranchos y calmeros oye porque esa sí va pero nada cinco motos aquí cinco motos cinco motos y estas motos aquí se montan es que aquí muere el granito ajá allá en asignó aquí hay motos ajá y esta calle estaba en el centro viva es otra hasta la barra una de las personas aquí hemos venido hasta Marilés no aquí no laughing aquí no y jabón de monte no yo me acuerdo que llegamos a un topo donde estaba un señor que había un montón de coco una gran coquera me acuerdas que venimos aquí cerca pero no fue aquí también el de las tortugas una vez hemos ido al chino hemos ido al zapote pero aquí aquí no hemos venido hasta aquí no hemos llegado y aquí por el monte yo no he venido a bol de monte yo me acordaba y no se va a acordar la el nombre bol de monte decime vos allá se casita a mí me que aquí te han traído sí obviamente cuando yo estaba aquí mi abuela la mamá de mi papá iba a vender allá a guatemalaba entonces se construyó una vez que vaciaba por la casa donde ella me trajo aquí porque yo iba a vender allá allí se vende con mi guatemala y siempre se viva aquí así que vos tenés que andar por aquí porque sí que eso está el zapote originalmente eso es el zapote y el zapote está al otro lado aquí vaya y julio es que aquí me habían mandado una foto pero yo creo que me mandaron de una 2 o 3 casas, por qué? agua fría y los palos la cámara dijo yo cuando entré fue cuando yo vine a buscar iglesias ah ok yo vine a buscar amigos y como dos, nada más iglesias encontré no hay muchos, así hay gente pero es como ir a la barra y al lado del limón va a ver si, es como lo mismo ir al lado de la barra pero al lado de la barra o sea que la mayoría también opta por esa palma por lo más fresco tal vez no es porque no tengan para lágrimas no sonido, no sonido, no sonido la vuelta no sé si ustedes están conmigo pero para mí es para lágrimas que los trajo aquí Julio 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 da la vuelta Julio es que chido, miren la cama están sembrando un montón de palos de coco Julio dale a buscar ajá, están haciendo, pero es coquera son esos por qué no hay la vuelta aquí pues pero no hay terreno pues ahí pues ya da la vuelta ahí pues ya da la vuelta no hay no hay ay no hay pero también hay que ir a la vuelta y ahí la garita para que veas ahí es donde hemos andado no también hay hijos también aquí ha pasado ahí me pasaron una vez pero en la ancha que chido aquí ay Dios mío da la vuelta ay ahí se va a ir ay ahí se va a ir no no ahí pasamos a un tipo rancho bien bonito no viejo donde esta niña piscina podemos pasar para conocer porque alguna vez venimos ahí ¿ah de veras? ah de veras a ver quien le gusta pa? don Miguelito en la cara parece es que señor es parecía la cara bastante ya no es mala onda la buena de pasar allí porque a Kiko le gustan no no hay personas que se parecen te acuerdas la señora que se parecía la que se parece a mi abuela Juana que es identica y usted dijo que así es y que al final no son familia son cuñadas pero se acuerda que usted dijo que si usted no supiera que mi abuelita estaba cuñadas ahí si se miran unos ranchos así pero yo creo que por el calor que construyen así es que la playa es lo típico de hacerse un rancho la gente que hace así es la gente que viene de San Salvador porque a la gente le gusta aquí la playa esta le gusta miren si donde si se ve el rancho así bonito es ahí en como se llamaba no hombre no en Costa Brava creo que se llamaba allí por donde fuimos a hacer una celebración condicional en Mayunupre ajá así como esa tal vez pero son bien relacionadas bien poquitas así como aquí tal vez ajá 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 depende si el café mezcal ya no puede hacer cosas para que siga vamos y ella llega así mienta lo que quiere por lo que no quiere no si no por ejemplo este por ejemplo antes que hacía la fiesta el café mezcal quienes lo denunciaron yo viejo rico porque porque mucha huya porque la seque para la fiesta me dice si salía a disfrutar esa ahora 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 a ver si vamos a recortar ah pero aquí no no mucho no no si descartado ah hay mucha alguna casita que si tiene tiene pero no es como pero como allá no porque ya todos miraban necesitamos población así ajá entonces no sé podemos ir al palmo y agua fría digo a la agua fría y a incluso comenzando del palmo de aquí para allá hay un callejón que se acuerda que hay una casa que la gente ahí hasta venía hasta venía corriendo porque se pasaban la voz por eso está al otro lado la señora ajá la gente es bien necesitada si aquí se las vacinas hay un parcialita ajá si hay muy muy pocas casi la mayoría o sea hay una gente que tiene casa pero también lleva su ranchito pero es parte es parte de la propiedad siempre si si ese tipo de casa igual se miran en la barra en el talillo si en la barra si por ejemplo nosotros nos vamos para la barra a la orilla de la playa hay un montón de casas así ajá y a veces cuando las hacen así hay gente que procede a hacer las de varita porque cuando se sale el mar se las lleva no pierde mucho que van a perder eso no invierten tanto en una casa porque porque saben que no es duradera eso que en cualquier momento el mar se va a salir se lo puede llevar y luego otra vez tienen construido otra vez la casa y así así que no por un momento descartado ya vamos a ver que más vamos por ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver